Hola, ¿Qué tal amigos? Buenas noches, estamos en vivo directamente en la plaza municipal, en la plaza principal de Jiquilpan, y bueno, hoy hay mucha gente ya que ha salido, que ha participado dentro de este, de esta festividad de las almas, de estas festividades, de los diferentes festivales, hoy en este momento en el kiosco se está presentando un mariachi, y bueno, ya ha prendido la iluminación, el día de ayer no tuvimos la oportunidad de venir, pero bueno, ya está el macro altar, está el mariachi presentándose, las veladoras, y desde luego los catrines, o las catrines y catrinas, que tuvieron la oportunidad de vestirse, como cada año, y hoy, hoy participar, tenía alrededor de, déjame calcular, pues, más de año y medio, que no te podía mostrar la plaza, en estas condiciones que tú ves ahora, en esta cantidad de gente que ha salido hoy, que ha tenido esas ganas ya de distraerse, cierto, esas ganas de, de salir un poquito, y ahorita en este tema donde la pandemia ciertamente ha disminuido en todo a nivel nacional, pues bueno, regresar poquito a esto, que esto es la normalidad, esto es lo que es, lo que es este, la vida cotidiana de un pueblo, esto es lo que vivimos siempre, y solamente durante los años de pandemia, pues bueno, las complicaciones que ya tú viste, que te documentamos, que hicimos, que volvimos, y hoy, pues hoy, pues hoy así luce, eh, no tengo el dato exacto, pero, el número de catrines y de catrinas que hubo, pues siempre, eh, casi estuvo a punto de romperse el récord, para esta ocasión, pues bueno, no fue así, pero ya se irá recuperando esa parte, tú puedes ver como, pues las fotos, que no, que no pararán de circular en redes sociales, pues ya se están tomando, y, y pues esto es parte de la, del festival, que, de la fiesta, de la fiesta que ha venido creciendo en nuestra región, no solamente en Jiquilpan, en toda la región, pero en caso muy particular de Jiquilpan, y de, de lo que viene siendo esta zona de Michoacán, pues ha venido, ha venido a más cada vez, cada vez participan más asociaciones, más, más y más y más, así que, pues bueno, hoy así están los cafés llenos, la gente llena, la gente tomándose fotos, tomándose selfies, tomándose en la foto del recuerdo, subiéndola a las redes, aprovechando todo lo que se ha invertido dentro de, de los festivales, dentro de todo lo que está participando en Jiquilpan hoy, es una derrama económica muy fuerte, derivada a toda esa participación de años, y de años, y de años, y de años atrás, y este festival, pues ya es, yo creo que, después de Pátzcuaro, me atrevo a decir que, en, en la, en esta parte de Michoacán, pues bueno, sigue siendo, elevándose, todo lo que se había hecho, y se ha hecho durante tantos años, desde que empezó el maestro Humberto Ayala, con, esta festividad, allá, en lo que viene siendo el Jardín de la, de la Paz, y hoy, pues bueno, el mariachi allá de fondo, ahorita vamos a regresar con el mariachi, lo vas a estar escuchando de fondo, con, con esta de hermoso cariño, allá de fondo, con esta cobertura, y con, esta parte, con esta participación de, cientos, me atrevo a decir ya, este, pues un poquito más de, yo creo que si le llegamos fácil a las mil personas, que están hoy reunidas aquí en la, en la plaza de Jiquilpan, ya después de haber dado una vuelta, y de observar, lo que viene siendo, este, el tema de, de la aguadora, el tema de, de esta parte, pues si, son, son, muchos, 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 este, este, esta parte, Carlos Flores, a tus órdenes. Un amigo, estamos aquí, este, el señor de la calle, para todo el mundo, nuestro cuerpo, magnífico, que cada vez, que está, más, y más, este, expandiendo, este, a, en el área, a la, a la familia. Día de muertos, sí. Muy bien, pues bueno, este, después de saludar a nuestro amigo, ahí que nos estaba grabando, que, pues, básicamente, nomás quiso, mostrarme que, que estaba yo ahí, no me preguntó nada, eh, quise esperar, a ver si me iba a preguntar algo, no, no quiso, no quiso preguntar, pero bueno, hoy, este, están reunidos, el mejor escenario que tenemos, como sabes, es, pues, es la, la aguadora, y hoy son, cientos, miles de personas, ya que hoy han llegado, después de este recorrido, a esta participación, y lo que viene siendo, pues, estar, hola, buenas noches, esta, esta parte, esta, este tema, y, pues bueno, aquí los fotógrafos que se han puesto, en, en la, aguadora, para tomar, para capturar, para hacerlo, así que, pues bueno, es así como se está viviendo, eh, dentro de la, de las festividades de Día de Muertos, este Festival de las Almas, en Jiquilpan, con algunas actividades, y también los otros festivales, que has visto, que sumado a toda la actividad, más, de manera adicional, artesanal, a lo que viene siendo, este, a lo que viene siendo, eh, pues, este entorno, pues, hoy, hoy luce así, y vamos a entrar, vamos a entrar por, por acá, por lo que viene siendo, para mostrarte, ya vendremos a la muestra artesanal, mostrarte cómo está el, el tema, tomándose las fotos, las cuatro locaciones, que, que hay para que puedas, admirar, este, el tema de la, de la aguadora, y, pues bueno, hoy, Jiquilpan, la gente, nuestros amigos, querían salir, querían, de alguna manera, eh, retomar las actividades normales, dentro de esta festividad, y, bueno, se han preparado diferentes, eh, locaciones, diferentes escenarios, y este, eh, celebración, en nuestra ciudad, pues, como lo puedes ver, en los diferentes videos que estamos haciendo, pues, bueno, sigue, sigue creciendo, de, a partir de aquí, empieza ya la muestra, eh, artesanal, mañana estaremos dándole, un, un video especial, a esto, a este tema, de la, de lo que viene siendo, toda la, la artesanía, y todos los puestos que se han instalado, en este corredor, eh, te mostramos también, que hay diferentes locaciones, diferentes catrinas, diferentes espacios, donde tú podrás estar, tomándote la foto, donde tú podrás estar, pues, de alguna manera, este, asistiendo a, a Jiquilpan, y, no solamente en esta ocasión, eh, reconocemos esa parte, de la organización, se, eh, incrementó, a todas las, eh, de alguna manera, monumentos, o espacios, que tenemos, en la ciudad de Jiquilpan. Todavía en este momento, eh, en torno aquí a la, a la Aguadora, se siguen pintando las caritas, se siguen, eh, pintando esta, esta participación para los niños, para los jóvenes, para los adultos, esta, esta parte de Catrinas, porque ya se me va a distanciar el instalador, vamos a volver a, a poner, ahí, ahí está, listo, ahí está pintándose las caritas, pintándose todo, tomándose fotos, y, pues, este es, esta es la parte de, de lo que viene siendo la actividad, en torno al festival de Día de Muertos, conjunto con el Festival de las Almas, los diferentes festivales que hoy se están realizando en la ciudad de Jiquilpan, pues, bueno, la sumatoria de todo ello, pues, nos está llevando a esta gran cantidad de gente que quizás para el año que entra ya saliendo, este, este Día de Muertos nos agarró interpandemia todavía, pero quizás el año que entra ya pudiéramos estar hablando de nuevamente para estas fechas, estar retomando las actividades de Día de Muertos y estar acrecentando, estar incrementando lo que viene siendo la afluencia, la cantidad de gente, la cantidad de amigos que nos van a visitar en esta zona. Este festival, pues, bueno, todas las actividades están contempladas en cuatro días y hoy esta es la cantidad de amigos, de amigas que ves hoy en Jiquilpan, desde luego los cafés, la participación de los cafés, la participación de, pues, de todo, lleno, apartado y la derrama económica, pues, ahí está. Hoy el Café Azul Portal participa con esta, con esta representación de Catrinas, muy original, este, este ataúd llevado por dos, dos lindas Catrinas. Dentro de la, ¡ay! Nuestra amiga Claudia que hoy viene también enmascarada, es de las que brilla o no brilla, la, la, tu máscara no, no es de LED, es que hay unas que son de LED, pero bueno, ahí está, saludos para nuestra amiga Claudia, platícanos un poquito qué es lo que representas aquí en tu altar, en tu, bueno, en tus Catrinas. Sus Catrinas, pues, las Catrinas que llevan, este, el ataúd. ¿A quién llevan ahí? El ataúd. Es un ataúd, aunque mucha gente dice, ¡ay! Pero es una canoa. Pero, bueno, igual si la quieren tomar como una canoa, pues... Pues, bueno, es la transición al más allá, ¿no? Ajá. Al final de cuentas, en... Y la luz, la luz que refleja, pues, que, que está en el más allá, pero sigue vivo. Muy bien. Pues, bueno, como siempre, la participación de tu café en todas las actividades que hay en nuestro pueblo. Hoy ad hoc, en torno al cipazuchin, la flor tradicional mexicana de Día de Muertos, y pues, también esa participación, Claudia. Así es, así es, Carlos. Pues, esperamos ver tus videos pronto también por ahí. Saludos, síganla ahí, azul... ¿Cómo? Sí, en un día. No, no, es tu cuenta de... ¿De qué? De Facebook y de YouTube. Azul Portal. Azul Portal, y la otra es Claudia Maya, ¿o cómo es? Azul Día. Azul Día, en TikTok. Azul Día. Azul Día, ok. Toda una TikToker ahí, nuestra amiga Claudia. Saludos. Pues, bueno, amigos, hoy se llevó a cabo lo que es el desfile de Catrines y de Catrinas, por así decirlo. O en Catrínate, o como le quieras llamar, decir. Y por eso, hoy hay esta cantidad de gente reunida en torno a la plaza principal. Teníamos mucho tiempo, la verdad. La última vez que vi la plaza, sí, híjole. Pues sí, más de un año, más de un año. Más de... Pues, más tiempo. A final de cuentas, hoy se siente esa sensación de, bueno, vamos ya retomando las actividades, retomando la vida cotidiana en nuestro entorno, en nuestras ciudades. Y hoy, pues, bueno, en torno a la muerte, ¿no? Qué mejor que en torno a Día de Muertos, a nuestra festividad. Llámale, como tengas a bien, Día de Muertos, Día de Altares, Día de las Almas, Difuntos, Fieles, lo que tú quieras. Pues, bueno, es así como se está, como se está llevando. Y, bueno, por aquí, este, se aventó un niño a aventarse un palomazo. Vamos a pasar por lo que viene siendo el altar principal. A ver si podemos pasar, porque realmente sí hay mucha gente. Yo la calculo fácil que pasamos ya ahora, después de dar la vuelta, pasamos más de mil personas. Y, pues, bueno, de alguna manera, este, muchísima gente hoy en la plaza de Jiquilpan. Celebramos esa, esa parte de reencontrarnos, ¿no? Y, bueno, no había tenido la oportunidad de mostrártelo ayer. Hoy es un recorrido un poquito rápido, a reserva de que te mostremos ya día con día las diferentes actividades. Y, en este altar, este, pues, se fueron, se fueron sumando, fueron trayendo, propiamente, muchos jiquilpenses, la parte de, de sus fieles difuntos. Y, pues, bueno, hoy vienen a rendir ese tributo, a tomar la foto. Y esto, esto fue realizado por la Casa Funeraria San Francisco. Por eso, este, pues, les pidieron las fotos, convocaron a través de redes sociales. Y, de ahí, de alguna manera, este, fue la, fue la forma de que hoy, este, haya tantas fotos. Imprimieron, tuvieron a bien hacerlo. Y, bueno, ya estaremos, este, yo creo que el día de mañana vamos a hacer, este, algunas fotitos para estártelas mandando. Para que, para que lo disfrutes. Hoy, mientras tanto, pues, mostrarte esta parte de, de este recorrido breve por la plaza. Vamos a terminar con el espectáculo de fuego que trae nuestro amigo Víctor. Nuestro colaborador también. Y mostrarte este show de fuego. Un pedacito de este show. Y terminar por aquí el video. Así que, vamos a acercarnos un poquitito. Pasa, pasa, pasa. Y, vamos a acercarnos un poquitito. Pues bien, aquí alcanzas, este, a ver, esta parte vamos a terminar el video. Vamos a estar, eh, dando cobertura. Vamos a hacer una cobertura general. Así nos comprometimos a hacerlo. Y estaremos dando la difusión de manera general estas actividades que estarán llevándose en Jiquilpan. Mañana continuamos con ello. Te seguimos invitando a que te actives la campanita de notificaciones. Por aquí está abajo. Ahí, ahí, pícale, pícale. Ya, te espero en este momento para que le piques. ¿Ya las activaste? ¿Ya? No te leo. ¿Ya la activaste? Bien. Bueno, te espero para que no te pierdas ninguna notificación, ningún video. Vamos a estar haciendo mucho más contenido para ti, por ti. Y, desde luego, eh, agradecerte el favor de tu presencia, el favor de tu preferencia. Y hoy, hoy así luce la plaza de Jiquilpan. Hoy así luce ya. Ahora, tratando de regresar en este tema de interpandemia. Desde Jiquilpan, Michoacán, México. Para el mundo, tu amigo y servidor, Carlos Flores. Muchas gracias por acompañarnos, por vernos, por seguirnos. Y seguiremos con más. Desde luego, te invitamos a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a nuestra cuenta de Instagram. Te invitamos a nuestro canal de TikTok. Carlos Flores, desde Jiquilpan, Michoacán, México. Para el mundo.